Con ustedes, el Dr. Juan Valle, les estoy hablando desde Corferia, el centro de conversiones de Bogotá, Colombia, donde asisto a este grandioso evento que no es nada más y nada menos que el 31º Congreso de Ostalmología de la Asociación Panamericana. En este evento, creo que anda por 6.000 oftalmólogos que se han registrado. Ha sido un evento muy asistido, se han discutido temas, ha habido una ceremonia de apertura lindísima con temas de folclore colombiano y temas candentes, porque la ciencia de la oftalmología no se detiene. Dentro de las especialidades representadas, quiero decir que ha habido un vínculo muy interesante de carácter político, porque sale la presidente Ana Luisa Hoffling, quien viene desde Brasil, entra el nuevo presidente, el Dr. Eduardo Alfonso, del Vasco Palmer en Norteamérica. Estamos ante un adelanto trascendental en lo que es el tema de la córnea y el segmento anterior. Diría que el tema más candente es la superficie ocular. Antes decíamos el ojo seco como que era la única enfermedad que afectaba las lágrimas. Hoy hay una serie de sofisticadas medidas para determinar las inflamaciones oculares en la superficie, el medir el meibum, el medir las glándulas del meibomio, detectar con ciertos instrumentos que también está funcionando, la superficie ocular y luego la habilidad y la posibilidad de tener una serie de medicamentos para estimular la secreción de lágrimas, para proteger la córnea. Tenemos una fiera competencia por la tecnología del lente intraocular, una tecnología que le permite las tres distancias de vista al paciente, intermedia, distante y cercana. Competencia que le ha hecho la Abbott con el lente Symphony, con una nueva tecnología que en vez de decir que es multifocal, se llama Extended Vision o visión extendida, de manera que el paciente va a poder ver perfectamente bien en todos los niveles. Y finalmente el recién aprobado inserto o injerto, CAMFRA, que se coloca dentro del espacio corneal para ayudar a las personas que tienen problemas de presbicia. Y esto ha sido aprobado por la FDA, pero hemos visto toda la maquinaria necesaria para poder cortar la córnea con el intrelaís, medir la córnea con el acute target y poder introducir con la instrumentación correcta este anillo oscuro en la córnea. Los avances en prevención de ceguera, que son realmente la razón de existir de la Asociación Panamericana de Ophthalmología, se ha visto visitada primero por el reconocimiento del Dr. Newton Cara José como el líder en prevención de ceguera. Tantas disciplinas en prevención de ceguera como son la retinopatía del prematuro, la retinopatía diabética, el tema de la ceguera infantil, errores refractivos, glaucoma. Y en este evento se está elaborando un protocolo y efectivamente para identificar quién está subdiagnosticado o sobrediagnosticado con el glaucoma para tratar de hacer la detección y el tratamiento de esta enfermedad, un criterio uniforme para toda América Latina. Medicamentos que inhiben el factor vegetativo o BGF, que es el que produce la degeneración macular y la ceguera por degeneración macular, probablemente es el gran flagelo que todavía no tiene cura de la disciplina oftalmológica, una cosa posible en el futuro no muy lejano. La ciencia oftalmológica y los estudios sobre todo de patología y también fisiopatología del ojo ha dado gran valor al tema de las células madres. Las células madres se están utilizando en la superficie ocular en quemaduras alcalinas, pero también se está hablando de inyectar células madres dentro de la cavidad vítrea. Tenemos células madres también estimulados por plasma rica en plaquetas o plasma rica en hormonas de crecimiento para el tratamiento de la superficie ocular cuando es necesario repararlo. Y luego en ese mismo sentido hay una serie de injertos, estos ayudados con placenta, pero inclusive la posibilidad de cultivar células madres del paciente, expandirlas o proliferarlas en unos platos de Petri para luego ser reinjertadas en el mismo paciente. ¿Dónde? En la conjuntiva, en el endotelio, en la retina, en el vítreo, en casi todas las funciones del ojo. Lo único que no hemos podido todavía, y no es que no se va a poder, es trasplantar el ojo. Razón de que cuando cortamos el nervio óptico hay una degeneración valeriana que hace que el nervio muera hacia el cerebro y también hacia el ojo, impidiendo así el injerto que sería la razón de recuperar la visión de aquellos que están ciegos completamente. Hasta hace poco tiempo la cirugía de la córnea se limitaba a la queratoplastia penetrante, es decir, el trasplante completo de la córnea, sabiendo que tenemos tres capas en la córnea, el epitelio, estroma y endotelio. El trasplante de la lamela posterior de la córnea, con mucho éxito, teniendo la capacidad sin tener que interrumpir puntos o recuperación de hasta un año después de una queratoplastia penetrante, inyectando esta lamela posterior podemos rehabilitar un ojo en menos de seis semanas. Pues ahora el disec se ha mejorado aún más, es posible separar la membrana de décement del resto de la córnea, de manera que el DMEC, que es la posibilidad de hacer justamente este tipo de trasplante laminar, se hace posible. Permite poder cosechar córneas con altos contextos endoteliales para que puedan ser usados tanto en DICE como en DMEC y sabiendo darle este servicio a los bancos de ojos a los profesionales de la visión para efectuar estas operaciones. Es un avance dramático de la tecnología. Y en ese mismo orden de idea existe la posibilidad de tomar células endoteliales, estas células endoteliales serían entonces cultivadas, multiplicadas y existe la tecnología para poder hacer esto y luego cargadas con hierro y con ser inyectadas dentro del ojo y adheridas a la superficie interna de la córnea haciendo uso de un imán. Está toda la tecnología en su lugar, ya se empezaron los protocolos de investigación para realizar eso, de manera que ni siquiera será necesario quizás en el futuro hacer un trasplante corneal, simplemente inyectar las células endoteliales necesarias para rehabilitar a los pacientes que sufren del endotelial corneal. El glaucoma es el gran enemigo y ladrón del ojo, sabemos que parte del problema del glaucoma es su diagnóstico y como les había dicho se están haciendo los protocolos para poder diagnosticar de manera efectiva esta enfermedad sabiendo que hay un subdiagnóstico y un sobre diagnóstico de la condición en muchos países. Entonces nosotros queremos explicar no solamente la posibilidad que está siendo realizada esta posibilidad por el doctor Paul Palmer y también por los expertos en glaucoma de toda América Latina de hacer una guía, un solo protocolo para poder así clasificar debidamente y tratar debidamente a estos pacientes. Y el glaucoma ha visto una revolución, recuérdense que antes apenas teníamos una gotita para tratar el glaucoma. La pilocarpina, luego se agregó al beta bloqueador, luego le ha sido sustituido como primer agente el análogo de la prostaglandina. Pero curiosamente en América Latina se han ido creando combinaciones de estas gotas. El ejemplo principal es el critantec que tiene la brimonidina, el beta bloqueador y la dorsolamida. Algo que había sido prohibido hasta ahora por la FDA pero recién se anuncia en este evento que la Allergan parece que va a salir con algo parecido para el mercado norteamericano. Volvemos con el glaucoma ya que es una especialidad que ha tenido una gran revolución. Y la revolución ha sido no solamente en el protocolo para establecer el diagnóstico sino también en el área del tratamiento. El tema del agote es apenas la punta del iceberg ya que en este evento se han presentado por lo menos cinco dispositivos distintos para manejar el glaucoma. Estoy hablando de los mini shunts, el IMS que es el shunt elaborado por el Vascon Palmer que lo presentó la doctora Rachel Alburquerque, el Ivantis o Hidrus de Ivantis que es un dispositivo que se introduce en el canal de Shlem. Luego otro dispositivo que ya tiene con nosotros inclusive aprobación de la FDA que es el Glaucos y tenemos también el dispositivo trascendo y positivo para facilitar el tratamiento y evitar el uso de gotas en los pacientes afectados por glaucoma. Y eso sin mencionar, porque son micro, los grandes insertos que tenemos tales como la válvula de Amet, la válvula de Kruppen y la válvula de Barbell que se usa en aquellos que tienen glaucoma refractarios. La cirugía refractiva honestamente nació en Colombia. La escuela del profesor José Ignacio Barraquer depende de toda una gama de instrumentos diagnósticos. Ahora totalmente cambiado el mundo de la superficie y las imágenes que hacemos en el segmento anterior del ojo. El doctor Mario de la Torre del Perú nos ha traído el UVM, el nuevo IOL Master 700 para calcular el poder del lente intraocular, los OCT Visante para visualizar las diferentes estructuras del segmento anterior. Ocular como el AcuTarget que nos da el scatter y las aberraciones refractarias que tenemos en la superficie y también el Oculograph que nos mide la concentración de lágrimas. Tenemos la capacidad de medir la función de las glándulas de Meibomio e inclusive con los osmómetros medir la concentración de lágrimas que tenemos en el segmento anterior. Y sabemos que el éxito de toda cirugía refractiva depende precisamente de cómo queda la superficie y por ende el resultado visual. La ceguera infantil ha sido un gran reto superado, detectar los peligros que tenía la criatura al nacer. Por ende los neonatos que antes se perdían digamos hace 30 años, hoy día sobreviven hasta con mil gramos apenas de pez, el gran reto de la sociedad moderna. Las campañas de prevención de ceguera con la detección temprana en las unidades de neonatos, de los niños que tienen la retinopatía del prematuro, la aplicación del láser y más recientemente las inyecciones de Avastin y de lucentes dentro de la cavidad vitria que detienen completamente la proliferación. ¡ ara! ¡Katamine! ¡Bien! ¡Bien! ¡Gracias!